Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Animes y quiero platicarles de lo que me llamó la atención en el último trailer de Wonder Woman, Burn Lines, que saldrá por un DVD y no en Netflix, a pesar que Netflix no sigue arruinando todo. Bueno, el DVD nunca muere, pero voy a decirles que me llama la atención en ese trailer. Y es este, ¿quién es el misterioso personaje que se esconde entre las sombras? Que no sé si sea aliado o enemigo de la Mujer Maravilla, o aliado de las guerras anteriores, bueno ahorita de las guerras mundiales, o algún plan que tenga este personaje, que bueno, quién sabe, porque no sé si sea un misterioso actor, o no sé que sea este personaje, bueno, no sé si quiere acabar la Mujer Maravilla. Y bueno, es extraño ese personaje que se esconde entre las sombras, que es muy misterioso, no sabemos quién es, pero pronto lo sabremos cuando alguien compre el DVD, o lo veamos en Cartoon Network, o en Disney XD, o algo así, pero es muy extraño este personaje. Bueno amigos, esto por ahora, agreguen comentarios, suscríbanse a mi canal, pásenla muy bien, sigan haciendo cosplay de Mujer Maravilla, y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.